Yo te entiendo, vos sos un barbero que está buscando un truco para que tus platinados, para que tus blancos o tus mechas queden perfectos. Y dejame decirte que aunque no es algo malo, un truco en específico no hay. Lo que sí hay son varios tips, varios consejos que a lo largo de la experiencia que tengo en colorimetría te puedo dar para ayudarte en el proceso de cómo realizar, en este caso, unas buenas mechas. Pero antes de arrancar, muchas gracias Joaquín Salinas 1597 que se tomó el tiempo de comentar y darle un propósito a este video. Y ahora sí, vamos a lo nuestro, vamos a las mechas. Primer consejo y muy pero muy importante es cómo evitar esos fueguitos, esas manchas naranjas o marrones de decoloración que siempre nos quedan por debajo de la gorra. Y para solucionar este problema, más que un tip en particular, vamos a usar un conjunto de tips. Primero y principal, el más importante, la mezcla, la fórmula que vamos a usar para hacer las mechas. Por lo general, cuando hago un platinado global, un blanco global, utilizo una fórmula 1 más 2. Pero en este caso, necesitamos una consistencia un poco más sólida, un poco más consistente. Así que vamos a utilizar una fórmula 1 más 1. ¿Qué quiere decir 1 más 1? Significa que por cada gramo de polvo decolorante que utilicemos, vamos a usar un mililitro de oxidante. El siguiente tip va a ser la forma en la que aplicamos nuestro producto. Como vemos en el video, yo estoy utilizando únicamente la brocha, únicamente el pincel, para ir separando en finas capas y aplicando el producto por un lado y por el otro. Acompañando esta manera de aplicar, también vemos que el peine no lo utilizo, ¿ven? Yo no utilizo el peine para mover el cabello hacia atrás, únicamente utilizo el pincel y aplico para un lado y para el otro. Siempre moviendo el cabello y buscando que en medio de las mechas también quede aplicado el producto. El tercer tip es algo sencillo, bastante básico, pero puede ser de mucha ayuda a la hora de cerquillos largos. Si bien mencioné que el peine no se puede utilizar para generar divisiones o mover las mechas, sí lo podemos utilizar, como ven en el video, como un soporte para aplicar producto en el cerquillo. De esta manera van a tener una mayor facilidad, no va a caer el cabello sobre la cara, pero recuerden, no pueden estirar el cabello con el peine, no pueden moverlo porque van a cinchar demasiado y las mechas van a sobresalir de la gorra, generando justamente los fueguitos que tratamos de evitar. Al igual que no podemos hacer mucha fuerza con el peine ni moverlo con el peine con la punta del pincel, tampoco debemos de hacer mucha fuerza, siempre con cuidado y con precaución. Ahora sí, terminando de aplicar la primera decoloración, que de paso recordemos cómo era la fórmula, uno más uno en partes iguales, tanto de polvo decolorante como de oxidante. Una vez esté aplicada, vamos a colocar nylon film, vamos a darle un poquito de calor con el secador uniformemente, colocamos papel aluminio para que se mantenga el calor y luego la gorra térmica. Una hora después de aplicado el producto, vamos a retirar la gorra térmica, el papel aluminio y el nylon film. Esto va a ser algo también importante a la hora de realizar las mechas. Vamos a sacar con cuidado el nylon film para evitar cualquier tipo de movimiento de la gorra. Recuerden, el movimiento de la gorra es fundamental, porque si se mueve la gorra, se mueven las mechas. Y si pasa eso, los fueguitos van a estar asegurados. Entonces, con suavidad, con precaución y delicadeza, vamos retirando con una brocha el producto. Recuerden, con suavidad, con delicadeza, para no sobreestirar demasiado la mecha y no sacarla más hacia afuera. Lo único que queremos retirar es el producto que ya aplicamos en la primera decoloración para empezar a aplicar lo que sería la segunda decoloración. Tomamos un trajito de coca para ir recargando la energía y vamos a empezar con la aplicación de lo que sería la segunda. Que de paso vamos a recordar uno más uno para que la consistencia sea bastante sólida y no se nos filtre generando esos fueguitos. Así que sigamos con la segunda. Una vez que apliquemos la segunda deco, colocamos el nylon film y damos calor uniformemente para activar y acelerar un poquito el producto. Mucha gente que está en contra, que está a favor, que le sirve, que no le sirve aplicar el calor. Recuerden, siempre el trabajo es en base a la experiencia y a veces está bueno probar qué funciona y qué no. Con qué se sienten cómodos y con qué no. Así encuentran la técnica y la forma que más se adecue a su trabajo. Así que aplicamos el calor y dejamos reposar. En este caso, no lo dejé una hora, sino lo dejé 40 minutos para alcanzar un tono 9.5-10. Y esta es a la altura de tono a la cual llegamos. Lo veo bastante bien y bastante prometedor para matizar y aplicar el color. Vamos a continuar lavando el cabello, siempre con precaución de no mover mucho la gorra, para que no nos queden esos fueguitos por debajo. Una vez que lavemos el cabello, vamos a matizar. Y yo en particular, siempre elijo no matizar durante mucho tiempo, ya que es un pigmento más temporal. Es decir, que se va más rápido. Sino que el matizado que yo hago es para unificar. Justamente para generar un tono que quede rubio, un tono 9.5, un tono 10, pero uniforme. De esta manera, cuando vamos a aplicar el color, el color también nos va a quedar mucho más uniforme. A la hora de realizar el color, elijo hacerlo en dos partes. Primero que nada, voy a utilizar una mezcla 1 a 4. Es decir, voy a utilizar 5 gramos de tinte y 20 mililitros de oxidante. Que de paso menciono que el color que utilizo es de Silky, el número 12. Después de utilizar esta mezcla, voy a lavarlo. Y voy a volver a aplicar la segunda mezcla, pero esta vez de 1 a 2. Es decir, voy a utilizar 5 gramos de tinte 12, Silky, y voy a utilizar 10 mililitros de oxidante volumen 10. Recuerden, el volumen tiene que ser lo más bajo posible. En mi caso uso 10, pero si pueden utilizar un volumen 5 o un volumen 6, sería mucho mejor. El segundo aplique, como se puede ver, lo hacemos sin la gorra y comenzando siempre por las raíces. Es decir, aplicamos en las raíces, generamos divisiones y vamos aplicando en todo el resto del cabello. Siempre comenzando por las raíces y luego avanzando a medios y puntas. Una vez finalizado, lo único que nos queda por hacer es lavar, aplicar la crema ácida durante 5 o 6 minutos. Y este sería el resultado. Si llegaste hasta acá, hasta el final del video, sos de esos pocos barberos que realmente están interesados en la educación. Ya sabes que después de cada video, dale like si te gustó, compartilo, comentalo si es que te sirvió. Y como mencionamos al principio, cuando te tomas el tiempo de comentar que te gustaría ver en el siguiente video, pasan cosas como esta y se generan estos video tutoriales. Muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!